¡Muy buenas chavales! ¡Es Cranamelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal ¡Hoy! Este vídeo como tal no es de Red Music 8, pero lo vi hace unos días y dije Me apetece traerlo para el canal, la verdad Intentaré, o mejor dicho, gente, para este año nuevo, ¿vale? Para este año no, el 2022, ya que hoy estamos al día 31 de diciembre Antes que nada, pues, desearos muchas felicidades a todo el mundo Y que obviamente, pues, en esta entrada de serie de año, pues, que lo paséis muy bien, ¿vale? Con los familiares, con vuestras parejas, con los de la gana, ¿vale? Pero obviamente pasarlo muy bien Hoy tiene pensado salir, igual me voy a enrollar un poquito Pero me apetece, la verdad Es secreto, hasta el día 17 no podréis verlo Pero bueno, que hoy tiene pensado salir y tal Pero como está la cosa tan creciente y tal Digo, pues, la verdad es que no me fío demasiado Pero bueno, lo he dicho, gente Hoy voy a dejaros con este vídeo tan chulo Que obviamente quería no felicitaros el año Porque aún es temprano y tal Pero bueno, igualmente lo felicitaré ahí más de seguido por Instagram Que lo tendréis por aquí abajo, como ya sabéis, ¿vale? Caramelo y riquete Y nada, simplemente quería anunciaros una cosita, ¿vale? Que para este año 2022, para principios de enero Es decir, para cuando, literalmente, ya desde mañana Voy a empezar muy a tope con el canal, ¿vale? Ya que he estado un tiempecito, digamos, de vacaciones Aunque no han sido realmente vacaciones Porque como ya sabéis lo que pasó hace unos cuantos meses y tal Pues estuve más de bajona y tal, ¿vale? Más, digamos que estuve de descanso, por así decirlo ¿Vale? Pero bueno, voy a volver muy, muy a tope Porque estoy bastante motivado, con muchas ganas Y en fin, he creado una nueva colección de Streamloot ¿Vale? Que para la gente que no sepa que es el tema de Streamloot Son cartas, ¿vale? Son cartas que te tocan en cofres Los cuales se pueden comprar, se regalan Para la gente que no lo sepa Cuando alguien se suscribe Voy a volver a hacerlo otra vez, ¿vale? Para cuando la gente se suscribe a mi canal de Twitch Pues le regalo un cofre Pues bien, en ese cofre te pueden tocar tres cartas, ¿vale? En cada carta, pues Obviamente las legendarias, que son las amarillas Pueden tocarte, pues Obviamente cosas mucho más chetas, ¿vale? Obviamente son mucho más complicadas de que te salgan Pero bueno, vale, hay un poquito de todo Hay hasta cartitas como Cierro, Stream O ponerte el moderador O te regalo las suscripciones En fin, como veis Va bajando un poquito el tema del color Porque del legendario pasamos a las épicas Que son estas de aquí, ¿vale? Que hay desde retos Hay, pues eso, hay retitos, ¿vale? Luego pasamos a las raras Si no recuerdo mal Que son las azules, ¿vale? Que son más retitos y tal La verdad es que me está currando todo esto Y luego ya pasamos a las comunes, ¿vale? He creado algo Que en este caso es el tema Te mando un saludo Que como ya sabéis De normal no me gusta saludar a la gente ¿El por qué? Porque cuando Esto se suele hacer sobre todo en directo, ¿vale? Cuando alguien viene a mi directo Y me dice, salúdame Es como, queda feo ¿Sabes? Sin embargo se me dice Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y digo, ah, pues hola Manolete, bienvenido ¿Sabes? Eso sí que lo suelo hacer Pero igualmente Como es un poco meme Pues lo he puesto en plan de Venga, va Es bastante complicado de que te salga Pero igualmente es común Así que, pues oye Si tienes la suerte De que te toque y tal Pues te mando un saludo Siempre y cuando Desde el cariño Desde el respeto ¿Vale? Y con consideración ¿Vale, amigo? Y simplemente eso ¿Vale, gente? Que lo he dicho Por cada suscripción Que alguien dé y tal Pues regalar un cofrecito ¿Vale? Por ejemplo, si te suscribes Pues un cofre de regalo para ti ¿Vale? Que alguien da Suscripciones regaladas Pues regalo No sé cuántos cofres al chat ¿Vale? En este caso También he creado GIF Que la verdad es que están bastante guays La verdad Porque, bueno Pues porque sí Este me ha gustado bastante Pero bueno Hay un poquito de todo Hasta este que es bastante Uh, la verdad Mi gente Un placer Y sin mucho más que decir Me enrollo un poquito Pero bueno Simplemente quería Anunciar esto un poquito Tendréis este enlace abajo En la descripción De todos los vídeos A partir de ahora ¿Vale? El tema del stream loot Que en su momento Empecé a usarlo Creo que hace 2-3 años Lo dejé de usar hace 2 años Más o menos Y dije, pues ¿Por qué no? La verdad me apetece de nuevo Me hace bastante gracia Sobre todo el tema retitos y tal Y oye Que me apetece La verdad Volveré en mí a tope Con el canal de Twitch Y Youtube Mi gente Un placer Y así es que sí Siento mucho todo este coñazo Pero os dejo con el videito Apoyadlo como se merece Gente Feliz de entrada y salida de año Y nada Nos vemos mañana O mejor dicho El año que viene Adiós Y seguidme en Instagram Que ahí sí que iré Con las historietas y todo eso Adiós Muy bien chavales Sigrémelo Y estamos en Rainbow's Isch Aunque Uy, no estamos en Rainbow's Isch La verdad ¿Por qué he dicho Rainbow's Isch? No sé Porque Rainbow's Isch Eh, Rainbow's Isch Sí, sí Pues eso gente Vamos a racionar hoy El canal de Gamalogy Español ¿Vale? Que es un canal La verdad que bastante chulo Donde, bueno Pues hay expertos Reaccionando a Videojuegos Cositas Varias Bla, bla, bla En este caso es el juego de Squad Dice Fuerzas especiales relacionan a Squad El último videojuego Yo no sé que juego es Squad Pero literalmente está viendo unos Pues no coña 25 segundos Me ha gustado y he dicho ¿Por qué no traerlo? La verdad Y si os gusta mucho el juego El vídeo Incluso, bueno Si me gusta a mí el juego Porque no he visto cómo es el juego todavía Pues lo podría jugar para el canal ¿Vale? Vamos a subir esto a 1080 Ahí Uh, ahora sí que sí, papu Bienvenido al siglo XXI Con todo el CD Ok, amigo Claro, tío Ahí sí, muchachos Ahí sí lo hemos visto más veces Este es Vale, de las fuerzas Eh, del ejército Fuerzas Army No sé qué polla De Estados Unidos Y este es de las fuerzas especiales De United States De Estados Unidos Hola a todos Mi nombre es Cameron Fatt Y digo muchas palabrotas Ah, sí, yo también Este Este Ah, estaba haciendo ese pasapero uno por otro Ok, amigo Se escucha solo por el lado derecho, ¿verdad? Qué guapo Sabía eso, ¿no? Sí, más centrado en cómo moverse metódicamente Y comunicarse con el equipo Estoy muy entusiasmado Así que Vamos a verlo Tirador en primera persona Con una composición de grupo O composición de equipo Real y exacta Veamos cómo Es más ejército, ¿verdad? En lugar de fuerzas especiales Oh, qué guapo el mapa Oh, es bastante interesante Realmente utilizaron el mapa Y la dirección cardinal Para comunicarse con sus contactos Y otros equipos Así que es muy guay Eh, no te fijes, ¿eh? Relájate, oficial ¿Qué está haciendo este chico? ¿Está todo bien, amigo? Le ha dado una hernia Es como si tu ratón tuviera un aneurisma ¿Eso significa que le van a dar una paliza? Sí, hasta quizás se turnen para hacerlo ¿Qué hace? Utilizan humo Tiran algo de humo Para dominar los movimientos Oh, qué bien Están haciendo todo lo que se haría En la vida real Y la comunicación Por lo que escucho Es algo clave Moviéndose de punta a punta Probablemente deberían tener un POE Estoy flipando El juego no está nada mal, ¿eh? Quizás solo sea para cubrirse Se ve guapo, tío En la vida real Utilizas lo que tienes En cuanto al humo Un humo distinto Squash El caso es que Squash me suena Yo creo que lo ha jugado No lo sé No lo sé Díganos en los comentarios Si ustedes lo saben 12, 12, 12 Left side, left side 12, 12, 12 Yo voy a quitarlo para aquí No va a ser que se hagan Para aquí el WhatsApp Este juego es rudo, amigo Me gusta la condición constante Que tienen Eso de seguro Les dará un montón de ventaja Incluso el arma es muy precisa Al igual que los que la llevan Tienen una pequeña mira OCC También están equipados Con sus miras láser LA5 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Paku? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Claro Obvio Si te lo he vencido antes Parece que se me ha olvidado Es que digo Pero no soy yo el experto La verdad ¡Uy! ¡Lantó la boca! Cielos Y el jugador se muere de risa Esto es lo que pasa Con los videojuegos Puedes cometer todos los errores Esto es lo que pasa En la vida real Matan a tu compañero Y... Tiene toda la boca ¿Eh? En la boca ¡Uff! Qué guapo ¿Eh? ¿Tú lo sabes? No me juzgues ¿Eh? No me juzgues A ver Se ven muy serios En lo que hacen Bien, creo que están esperando Que alguien salga Y cometa un error Sí Va a ser una posición Muy difícil de mantener Está feo, ¿eh? Qué raro, tío O sea, solo debes cambiar de brazo Oh, no, está allí Ten cuidado Oh, este anda pegado al suelo Ten cuidado ¡No! Claro, es que eres un listón Dios, no se puede ganar esto ¡Ay, Dios! Qué desafortunado Oh, las fuerzas insurgentes Ganan la batalla ¡No! Erróneo, amigos Totalmente erróneo Falso Ya, bueno Por eso seguís allí nueve años después Bueno, que nueve años Vente años, ¿no? Su base está bajo nuestro juego Pero también estamos adentrándonos allí Y tomándola Sí, entonces yo diría Que estamos aturando este objetivo con Oh, oh, ahí lo tienen Humo Ah, no Madre, qué guapo Vamos, bebé Todos estos campos de amabola Mmm, yo descansaría en esos campos de amabola ¡Wow! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¿Qué es ese? ¿Dónde vas? ¡Oh, fue literalmente volado Por los aires? ¡Qué guapo! ¡Qué gracioso! ¡Atrápalo, amigo! Es genial Hasta el retículo de las MOACS Porque comparado con la mira de las de Call of Duty Este retículo es más preciso Mucho humo Esperemos que se vea lo que hay del otro lado No se vea un culo Obviamente debes saber el plan antes de decidir ingresar ahí Corta el fuego, para Corta el fuego Ya estamos allí O al menos hagan turnos Parece que estás dentro de un campo de entrenamiento Quizás un poco Sí, un campo de entrenamiento No voy a A ver Hasta donde entendí Puedes indicar abrir fuego como equipo O sea, los líderes de equipo pueden llevar la artillería y comunicarse con otros equipos Y abrir fuego en este juego Casi Me parece que es espectacular, gente Oh, es el momento antes de la muerte Sí, por eso es que siempre despejamos las esquinas Sí, sabes, entrar y voltearte En un patio así es difícil Hay mucho espacio abierto Muchas zonas rojas Y murió Oh, no murió Bien por él El otro era un poco malo, la verdad Oh, amigo, esa fue una gran lanzada Solo salta sobre ella Sí Consigamos algo de acción Esta debe ser la segunda vuelta O tienen otra oportunidad O alguien más vendrá luego Ah, y eso te lo mereces por caminar sin cobertura Claro Claro Pero qué ventaja táctica vas a tener Sobre un chaval que está en su casa tranquilamente Tocándose los huevos jugando el videojueguito tranquilito Hombre, qué táctica vas a tener Es que Barras pasamanas Yuhu Yuhu Pues la verdad es que sí ¿Y esto qué es? Es el mismo juego Por eso escuchamos música rusa ¡Qué guapo! ¡No, no, no! ¡Qué rayos! ¡Qué guapo! Está guapo, tío Pero como sea ya están de vuelta en la pista Ahí vamos ¿Qué son? ¿Municiones trazadoras? ¡Qué guapo? No creo que es un láser Ajustan al chico con el láser Ok A mí me gusta llevar los protectores fronteres instalados en el vehículo Manejar y disparar al mismo tiempo es muy difícil Lo es Especialmente con un arma libre Porque la gente no se da cuenta de que la ametralladora real está instalada en algo llamada RIE ¿Qué? ¡Ah, jujuu! ¡I, G, A! ¡I, G, A! ¡Uh, uh! Permite hacer realmente microajustes pero mantiene el arma en su lugar ¿Cuántas ni hicimos ahí, verdad? R, U, E, A, I, U Vale, tío Muchas gracias Así que si quisiera ajustarlo dos milímetros a la izquierda Bueno, ¿cuántos nombres raros? Solo tendría que hacer clic dos veces Y luego estaría dos milímetros a la izquierda Pero básicamente mantiene el arma justo en el blanco Porque es como un trípode Así que si lo quitas es conocido como arma libre Y es un poco más difícil de controlar Así que normal está fija Qué guay se ve el de las luces Qué guapo se ve Me recuerda mucho a R6 Eso que me recuerda a R6 al principio La madera no detiene las balas Así que quizás deba seguir moviéndote Si tú puedes disparar a través de eso Ellos también Sí, es cierto jefe Fuerzas irregulares de la milicia Así que las fuerzas terrestres rusas Van tras unos chicos malos No logro mucho con ese asalto Está bien Eso está mal Tienes que cuidarte La casa está hecha de madera La pueden derribar fácilmente Asegúrate de saber Que hay del otro lado de esa pared Ya Al suelo, primo Se ve muy guay el juego Sí, G3 con un cargador de tambor Bien bonell En ese rango No sé si sería así Claro, efectivamente tiene esto que es un subfusil ¿Qué es esto? No, un fusil, ¿verdad? Prestando ayuda Sabes, yo realmente no haría eso Qué guay Es duro En el campo de batalla Tienes que tomar la decisión Sobre si brindar ayuda allí mismo Pero si todavía estás en peligro Probablemente no sea una buena idea Pero bueno Así también es como obtienes esas medallas Allí Qué guapo Qué guapo No tienes por qué ahorrar balas O sea Exacto Continúa hasta acabarlos, amigo Eso se ve muy bien ¿Cómo chequeas el deslizamiento? Los campos de petróleo incendiándose Muy preciso Oh, estos chicos están corriendo alrededor de Oh, cuidado El señor Rack viene por ti Oh, me está dando sueño Las balas me dan sueño Las balas le dan sueño a todo el mundo Oh, no Mira cómo se ve en fuego de su presión, eh No No lo hagas Incluso si es tu amigo No vas a ser de ayuda para él Si estás muerto también A menos que esto sea plasmofobia En donde podría simplemente tirarle tasas Me pregunto si puedo agarrar a estos chicos ¿Puedes agarrarlos en el juego? ¿No los agarrarías y arrastrarías? Sí Es un riesgo Olo Está el culo a pegar tú Esto es lo que se conoce como Mira, que puedes cogerlos Mira la cobertura Qué bueno Qué guapo Yo el QB lo manejo que te cagas, compañero Por si disparar un blanco estático dentro de un rango Mucho menos moviéndose en una situación de combate Exactamente Qué guapo, eh, gente Me te digo, me mala juego, eh Me gusta la actitud Invadiendo una base Buena actitud Lleva una AKM Sí, os recuerda a vosotros, ¿verdad, americanos? Con un pequeño cargador de tambor Lol Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos, vamos, vamos Cuidado, vamos a ir Cuidado de nuestro lado por allí Muy claro Oh, Dios Qué guapo Cómo se ve todo, tío Nosotros diríamos águila Águila, correcto Sí Comunicación Estupendo Una bocanada de aire freído Gente, muy guapo, eh Muy chulo, tío La comunicación, el movimiento, los disparos Estuvo todo allí Pero en un paquete de videojuego Si quieren ver más de esto Suscríbanse a Gameology en español Para no perderse Oh, también a Caramelo En español también Si quieren ver más de este chico Vayan a tbitch.tv Barra my happy self ¿Eso qué? Mi turno Y si te gusta la ropa casual de lujo Que apoya una buena causa Aquí en Los Ángeles Chequen Kid got apparel Oh, ya nos han vendido la moto Tengan un buen día Muy bien, gente Me ha molado, eh A ver Ja, ja, ja Qué gracioso es, la verdad Ja, ja, qué gracioso es Me parto contigo, la verdad Yo tampoco crecí nunca con armas, la verdad Estos americanos Es que tengo unas cositas No pude tener mi M16 en casa A mis 10 años Qué infancia más dura Gente, un placer Espero que os haya gustado muchísimo este videito Y nada Tendréis el canal de Gameology en español Abajo en la descripción ¿Vale? Para que te deis un buen likecito Claro que sí Y todas estas vainas Gente, un placer Nos vemos en el siguiente videito con más y mejor Adiós Estáis un gran saludo Tendréis el canal de Galen Y ahora No, no 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 No, no